Bueno, luego continuando con Wendy, pues Wendy al interior de la casa reveló que el Capi Pérez la dejó de seguir en redes sociales porque la invitaban al programa en la red Solana. Le decían, Wendy ven a la red Solana, pero como ella está haciendo siempre shows. No podía. No podía. Y entonces yo creo que a él le dijeron que por mamí la no quiso, que por sangrona, y entonces él la deja de seguir. Ok. La dejó de seguir. Ahora, ya la está parodiando. Pues sí, quedó de moral, no te sigo, pero sí me lucro con tu imagen. Ahora, lo que pasa también es que el Capi dicen que es muy vivo. Entonces imagínate para su ego. Que le digan que no. Que alguien diga, no voy a tu programa, bueno, le lastimaron el ego. Eso fue lo que pasó con Wendy. ¡Gracias! ¡Gracias!